El mundo de los videojuegos El mundo de los videojuegos El mundo de los videojuegos Cada año ingresan al Instituto Nacional de Salud cerca de 140 jóvenes adictos a los videojuegos Desde el 2010 hasta la fecha existen más de 600 pacientes que son tratados solo en este lugar Uno de los últimos que ingresó la noche del jueves fue Antonia Arroyo Sebastián y su diagnóstico es ciberadicción De la edad de los 8 años él estaba con ese problema Y de los 8 años sigo, como dice, con ese problema, buscándole, recaéndole Ir a buscarlo, encontrarlo, traerlo A veces yo le pagaba, le castigaba porque pensaba que era una rebeldía Dina tuvo que internar a su hijo después que volvió a escapar hacia una cabina de internet El adolescente de 13 años es un adicto a los videojuegos Jugó el día de la Navidad Y su madre pudo encontrarlo tras hacer pública su desaparición Desde el 3 de marzo hasta el 14 de octubre que yo le interné Era, era, estaba ya pues en mi casa dos meses El resto en la calle Cuando lo encuentro, lo encuentro cochino, desaseado Mal, mal, mal Después de muchos años, la angustiada madre de familia Entendió que su muchacho estaba enfermo Ella repite una y otra vez que no le desea a nadie todo el sufrimiento que atraviesa Pues la ciberadicción es similar a la adicción de drogas legales o ilegales No es un vicio, es una enfermedad ¿Y qué hemos visto en los chicos que estamos atendiendo? Lamentablemente, en primer lugar, un deterioro en el área personal El deterioro a nivel de familia, ya no les gusta compartir Va a haber un deterioro, por ejemplo, en el área académica Los muy adolescentes están bajando notas, están faltando a clases Se escapan de colegios a veces Entonces ya viene un trastorno conductual En los adultos jóvenes que están en la universidad Por ejemplo, han perdido años Quienes abusan del uso de juegos en internet necesitan visitar un especialista Tal vez ellos no sean conscientes de su problema Pero los padres deben estar atentos a las recomendaciones de la psiquiatra Victoria Ángeles Carlos Quien lleva más de tres décadas trabajando con adictos Si de repente nos damos cuenta que el joven, el adolescente Necesita estar más tiempo jugando Está con una inquietud, con un desasosiego, nerviosismo Lo otro es que va a empezar a tener síntomas de abstinencia Como cualquier otra adicción Si no juega está preocupado ¿Cuándo lo hago? ¿Cuándo voy? ¿En qué momento salo? ¿En qué momento me escapo? Entonces, de ahí van dos criterios Jugar no es malo, el abuso sí lo es Daniel, ¿tú te consideras un adicto a los videojuegos? Por supuesto ¿Cuántas horas al día jugabas, Daniel? Más o menos en un día podía jugar 14 horas Y jugaba todos los días Todos los días durante quizás dos años y medio más o menos En realidad debería estar en el octavo ciclo de la carrera de ingeniería estadística Pero cursará recién en marzo el segundo ciclo Su adicción a los videojuegos lo alejó de la realidad Para sucumbirlo en el mundo virtual No podía dejar de De mi caso Jugar, de ir, de escaparme de donde esté Las ganas me ganaban Y cuando Quizás me descubrían O estaba a punto de ser descubierto Lo primero que recorrí era la mentira Daniel juega desde los 9 años Ahora tiene 22 Es decir, 13 años de su vida Fue un competidor virtual Me refugiaba en un mundo virtual Donde yo me sintiera importante Cuando crecí y estaba en la universidad Era otra la idea Era que yo quería dedicarme a jugar Porque quería ganar dinero de eso Lleva 6 meses de tratamiento Y ya puede salir solo a sus terapias Para la doctora Ángeles su progreso es estupendo Pero la mayor prueba se acerca Retomará sus estudios Y en la universidad se reencontrará con los amigos Junto a quienes combatían por horas en una cabina Es una enfermedad que tiene tratamiento Y es una enfermedad que gracias a los resultados que vemos Y a todas las investigaciones Lleva 6 meses de tratamiento Y ya puede salir solo a sus terapias Para la doctora Ángeles su progreso es estupendo Pero la mayor prueba se acerca Retomará sus estudios Y en la universidad se reencontrará con los amigos Junto a quienes combatían por horas en una cabina Es una enfermedad que tiene tratamiento Y es una enfermedad que gracias a los resultados que vemos Y a todas las investigaciones Tiene un buen resultado Y la persona puede salir Antes, Daniel solo tenía en mente convertirse en un jugador profesional Es decir, competir en torneos nacionales e internacionales Su pasión sería su profesión Así como él, muchos jóvenes piensan lo mismo Y pasan horas luchando batallas ¿Ya cuánto tiempo vas? Más o menos dos horas ¿Hasta qué hora te piensas quedar? Hasta la una ¿Es el tiempo promedio que juegas diariamente? Sí, más o menos Vengo a un rato a distraernos Unas cuantas horas Y después me voy Son las once de la mañana Y estamos en una sala de videojuegos Ubicada en el centro de Lima La hora punta es a partir de las tres de la tarde Es decir, cuando los chicos salen de las academias Los institutos o las universidades La mitad de la cabina ya está llena Con filas de adolescentes concentradísimos Aquí encontramos a Frank Tiene 17 años Y por día lo mínimo que juega es cuatro horas ¿Y hace cuántos años que tú juegas? Nueve años, ocho años O sea que eres ya un experto No, hay otros mejores que yo Pero ya estoy Sí, hay otros mejores que yo Yo estoy intentando hacer mejor ¿Cuál es el tope para ti? El tope Llegar a ser un gamer profesional Si esa es su meta Frank en realidad no se divierte por cuatro horas Sino muchas más En la sala de internet El tema del día fue el asesinato de Diego Lara Para ellos las causas que motivaron su muerte No tienen nada que ver con los videojuegos Nos dicen que Kangri está fuera de la realidad No comprendo con qué cabeza puede caber eso Al punto de llegar Ah, lo voy a asesinar Porque simplemente no sé Un juego ¿Te quitó la chica? Me quitó la chica O me ganó el juego Y yo voy y lo mato Para sentirme mejor No, no, no Porque muchos de nosotros podemos jugar cinco horas, seis horas Pero algunos hacen vacaciones Es un poco tonto Tomarlo muy realista o algo como eso Más que, como dices, una rivalidad es una competitividad Creo que en cada persona mejorar para ganar al otro oponente El grupo marca distancias con el comportamiento de Ronnie Sierra Pero sí justifican el jugar cinco o seis horas Es para ellos como ir de compras O leer un libro en el mismo tiempo Lo normal es que puedan estar entre una hora, hora y media en la computadora Lamentablemente si no tenemos este criterio y vamos dejando Es como el inicio de otras sustancias legales o ilegales Nadie se vuelve adicto de la noche a la mañana Mientras muchos piensan que el tiempo dedicado a los videojuegos puede ser excesivo Para ellos es necesario practicar Pues así se convierten en mejores competidores Jugadores profesionales también hay en el Perú Pero ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué tipo de personas podrían tener problemas si no controlamos el contenido y el tiempo de juego en la red? Entonces podemos encontrar rasgos de un adolescente, un niño evitante El niño o adolescente con rasgo ansioso Chicos que no aceptan normas O un cuadro depresivo Por problemas familiares Tenga en cuenta las recomendaciones del especialista No deje que sus hijos se pierdan en las batallas virtuales No deje que sus hijos se pierdan en las batallas virtuales No deje que sus hijos se pierdan en las batallas virtuales No deje que sus hijos se pierdan en las batallas virtuales No deje que sus hijos se pierdan en las batallas virtuales